La Iglesia Católica ya tiene su análisis sobre el comportamiento de la campaña política y de sus contendientes. En materia de seguridad, Monseñor José Luis Escobaralas les dijo a los partidos políticos que le expliquen a los ciudadanos cómo van a resolver ese problema. Deberían decirle a la población con sinceridad y con verdad cómo van a enfrentar este problema. El arzobispo también se refirió a que los candidatos deben trabajar enérgicamente en contrarrestar la violencia, pero sin dejar a un lado la prevención. Y no podemos acostumbrarnos a ese tema o a ese problema. Sería deshumanizarnos. Es el ofrecer a todos trabajo digno y también educación a los jóvenes, principalmente en las zonas más golpeadas por la violencia. El líder católico no pasó desapercibida la gestión de las autoridades de seguridad. Hizo el llamado a que hagan buen trabajo para ganarse la confianza del pueblo. Tiene que revisarse constantemente y depurarse constantemente la policía, la fuerza armada. En otro tema, la iglesia pidió una elección de magistrados de la sala sin ataduras políticas. Los magistrados no estén comprometidos con ningún partido político. Sería una traición al pueblo que tengamos una persona impartiendo justicia a ese nivel, comprometida con una ideología, con un partido político. El jerarca católico está plenamente convencido que la sala de lo constitucional tiene que ser la contraloría de las decisiones políticas, sean o no del agrado de los partidos o del gobierno. Carlos Lima, Cadena Megavision.